Buenas tardes compañeros de clase, somos el grupo número 7, vamos a hablarles sobre nuestra video exposición se trata en arquitectura de aplicaciones web, siempre enfocado a lo que es diseño de sistemas de internet. Los integrantes son Raúl de Jesús, Romel Antonio y su servidor Jorge Alberto. Primeramente comenzaremos hablando sobre lo que es una introducción en sí, lo que es el concepto de arquitectura de aplicaciones web y luego iremos deslizando cada uno de los subtítulos. Como una introducción a la temática tenemos que una arquitectura se utiliza para organizar diferentes partes de una aplicación. Las aplicaciones web pueden tener diferentes elementos como las páginas JSP, los lenguajes PHP, ASP, la OAT estilo IncaK, CSS, IaaS, clase JavaScript, ActionScript y archivo HTML. Las aplicaciones web, aquellas aplicaciones que el usuario puede utilizar accediendo a estas mediante un servidor web que utiliza con una conexión internet o intranet y que es mostrada en los navegadores web. En otras palabras, es una aplicación de software que codifica un lenguaje soportado por los navegadores web en el que uno confía la ejecución del navegador. Son populares debido a lo práctico que son los navegadores web como cliente ligero a la independencia del sistema operativo. También podemos decir lo siguiente que a diferencia de las aplicaciones que comúnmente nosotros conocemos las de escritorio, las aplicaciones web generan dinámicamente una serie de páginas en un formato estándar como HTML o XHTML soportado por los navegadores web que comúnmente conocemos. ¿Qué limitantes nos ofrecen las aplicaciones web? Bien, las interfaces web tienen ciertas limitaciones en las funcionalidades que esta ofrece al usuario. Hay funcionalidades comunes en las aplicaciones de escritorio, como bien sabemos, como dibujar en la pantalla o arrastrar y soltar, que no están soportados por las tecnologías web estándar. Los desarrolladores web generalmente utilizan lenguajes interpretados, que son los scripts en el lado del cliente, para añadir más funcionalidades, especialmente para ofrecer una experiencia interactiva, que no requiere recargar la página cada vez, lo que suele resultar molesto para la mayoría de los usuarios. Recientemente se ha desarrollado tecnología para coordinar estos lenguajes con las tecnologías del lado del servidor, como bien conocemos. Y es parte de nuestra teoría de aprender, que es IaaS, que es una técnica de desarrollo web que se usa en combinación con varias tecnologías web. ¿Qué ventajas tienen las aplicaciones web? Ahorra tiempo. Se puede realizar tareas sencillas sin necesidad de descargar ni instalar ningún programa. No hay problema de compatibilidad. Basta con tener un navegador actualizado para poder realizar las tareas que nosotros tengamos en mente. No ocupa espacio. Esto quiere decir que no ocupa un espacio determinado en megas o en gigas en el nuestro disco duro. Actualizaciones inmediatas. Como el software lo gestiona el propio desarrollador, cuando nos conectamos estamos usando siempre la última versión que está ahí enlazado. Hablamos de lo que es una aplicación web que se muestra en los navegadores. Consumos de recursos bajos. Dado que todas las aplicaciones no se encuentran en nuestro ordenador, muchas de las tareas que realicen software no consumen recursos porque estas se realizan desde otro ordenador. De aquí estamos hablando de lo que es una conexión cliente-servidor y lo que es la multiplataforma. Se puede usar desde cualquier sistema operativo porque es necesario tener únicamente lo que es el navegador para mostrar al usuario lo que es la aplicación web. Portables. Es independiente del ordenador donde se utiliza porque este accede a través de una página web. La reciente tendencia al acceso de las aplicaciones web a través de teléfonos móviles requiere sin embargo un diseño específico de los ficheros CSS o de estilo de nascada para no dificultar el acceso de estos a los usuarios. La disponibilidad puede ser alta porque el servicio que ofrece desde multiple localizaciones asegura la continuidad del mismo. Los virus no dañan los datos porque estos están guardados en el servidor de la aplicación. Esto quiere decir que los datos que nosotros estamos visualizando en las aplicaciones web provienen de lo que es el servidor porque nosotros solamente tenemos el comportamiento del cliente. Colaboración. Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única ubicación y es sencillo el acceso y compartición de datos por parte de varios usuarios. Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones online de calendario u oficina. Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores funcionalidades para crear aplicaciones web ricas. Estas denominadas RIAS. Arquitecturas TCP y IP. Independencia de la tecnología red y la arquitectura de las computadoras. Hox. Conectividad universal a través de la red. Acuso y de recibo. De punto a punto, protocolos de aplicación estándar y los modelos TCP y IP que nosotros vimos en la clase de sistema operativo de red. Dentro de lo que son los modelos TCP y IP, nosotros podemos encontrar cuatro tipos de capas. De las que son capas de red, capas de internet, capas de transporte y capas de aplicación. Bueno, ahora tenemos que, como las capas de red al acceso al medio y al que se consideran existentes, entonces vamos a activar lo que son las capas de internet, la capa de transporte y cada uno lo que incumbe a ella. La capa de internet es un sistema de conmutación de paquetes basado en una capa de interconexión entre redes no orientadas a la conexión. Esto se define a que un formato de paquete y protocolo IP, o sea, protocolos de internet definidos por las mezclas de esfuerzos cuyo objetivo es que las capas es enrutar paquetes y vetar la congestión. Luego tenemos lo que son las capas de transporte. Esta se define como una pareja de entidades de aplicación que realizan una conversación sobre el protocolo IP. Se definen dos protocolos, el TCP y el UDP. El TCP que es la transmisión, el control de la transmisión de protocolo, es un protocolo confiable orientado a la conexión, permite que un flujo de byte sea entregado a la máquina al destino sin errores y un correcto orden, realizando fragmentación y desfragmentación de los mensajes y control de flujo. Y el UDP, que es el protocolo o el diagrama de usuario, es un protocolo no confiable, no orientado a la conexión, permite mejores tiempos de respuesta o el uso de controles diferentes a los del TCP. Luego tenemos lo que es la capa de aplicación que contiene todos los protocolos de nivel. La transferencia de archivo FTP, terminal virtual Telnet y correos electrónicos SMTP. Servicios de nombre de dominio como lo DNS y las noticias NUV NNTP, WWH TTP, que son protocolos de internet. Luego ya adentrándonos en lo que es los modelos de cliente servidor, cualquier combinación de sistema que pueda colaborar entre sí para dar a los usuarios toda la información que ellos necesiten, así que tienen que saber dónde se están ubicadas. Es una arquitectura de procesamientos operativos, donde uno de los componentes pide servicio a otros. El término de cliente servidor es originalmente aplicado a la arquitectura de software, que describe el procesamiento de entre dos o más programas, una aplicación y un servidor de soporte. El cliente es el ordenador que pide información a otros mediante la aplicación de un programa llamado cliente y contacta con el servidor. Da forma a las peticiones de información y da formato a las respuestas. Lo que es un servidor es el ordenador que ofrece la información mediante la aplicación de un programa llamado servidor. Recibe la petición y este la procesa. Responde enviando la petición al cliente, la cual le ha pedido la misma información al servidor. Existe una comunicación directa entre ambos, cliente o cliente servidor. Y aquí en esta figura lo que podemos visualizar es la arquitectura del cliente servidor. Como ya se conoce, pueden existir muchos clientes. Existe una petición HTTP y una respuesta HTTP. Tanto del cliente al servidor existe la petición, como el servidor le brinda respuesta, ya sea en HTML, PDF o GIF según lo que solicite el cliente. Tanto la petición que se pide, como la respuesta que se envía es transmitida a través del internet. Esta puede ser de un servidor a muchos clientes o de un solo cliente pedírsela a varios servidores, según las conexiones que existan. Luego entramos a lo que es la arquitectura de dos capas. La arquitectura tradicional de cliente servidor también es conocida como arquitectura de dos capas. Lo que les explicaba anteriormente, que la conexión entre cliente servidor, entre la petición y la entrega de datos o solicitud de información que pueda hacer cualquiera de los clientes a un servidor en específico, es también conocida como arquitectura de dos capas. Requiere una información de usuario que se instala y corre en un PC o instalación de trabajo y envía solicitudes a un servidor para ejecutar operaciones complejas. Por ejemplo, una estación de trabajo utilizada como cliente puede correr una aplicación de interfaz de usuario que interroga a un servidor central de base de datos. En la base de datos se encuentra con anterioridad almacenado lo que es toda la información solicitada por el cliente. Si no se encuentra en base de datos, lógicamente que la información no será transmitida dado que no se encuentra y no se le puede enviar al cliente solicitante. Dentro de la ventaja de los sistemas de dos capas existen varias. Las principales son el desarrollo de aplicaciones en un ambiente de dos capas. Es mucho más rápido que el ambiente de anteriores, pero no es necesariamente más rápido que con el nuevo ambiente de tres capas. Es decir, que a la vez que es rápido y confiable trabajar en un sistema de dos capas, también existe una ventaja con respecto al ambiente de tres capas. Más adelante les explicaremos el porqué. Otra ventaja es que las herramientas para el desarrollo con dos capas son robustas y evaluadas. Quiere decir que el desarrollo con dos capas tiene un sistema más robusto, más estructurado y las evaluaciones se realizan previamente para evitar cualquier conflicto. Y las técnicas de prototipo se emplean fácilmente. Es como les explicaba, las técnicas de prototipo ya están evaluadas previamente, lo que implica que existe una mayor confiabilidad de trabajar con este sistema de dos capas que permitirá un desarrollo robusto y mejor planificado. Otra ventaja sería las soluciones de dos capas trabajadas bien en ambientes no dinámicos, estables, pero no se ejecutan bien en organizaciones rápidamente cambiadas. Es decir, que el sistema de dos capas permite brindar soluciones mediante trabajos que se puedan desarrollar de manera no dinámica, pero que sean estables y confiables. Pero a la vez se presentan ciertos imperfectos en lo que es las organizaciones rápidamente cambiantes, como las organizaciones tendientes o que su giro de negocios son lo que es el ámbito tecnológico, como Apple, Microsoft o cualquier organización que se desarrolle dentro del ámbito tecnológico. Y así como todo sistema presenta ventaja y desventaja de dos capas, también este sistema presenta desventaja, dado que este sistema no es perfecto. Entre las principales desventajas del sistema de dos capas tenemos, los ambientes de dos capas requieren control excesivo de la versión y demandan esfuerzo de distribución de la aplicación cuando se le hacen cambios. Es decir, que exigen un mayor esfuerzo humano, tanto en distribución de las aplicaciones, tienen que construirse mayores aplicaciones y tienen que brindarse un mayor esfuerzo en lo que es el cambio y desarrollo de las mismas. Esto se debe al hecho de que la mayoría de las aplicaciones lógicas existen en la gestación de trabajo del cliente. Otra desventaja sería que la seguridad del sistema en un diseño de dos capas es compleja y a menudo requiere administración de la base de datos. Esto es bastante lógico, dado que en un sistema no siempre se tiene el 100% de seguridad y de fiabilidad. Por lo tanto, en un sistema de dos capas es demasiado complejo llevar una seguridad exhaustiva que permita la administración correcta y con confiabilidad de la base de datos que se están desarrollando en la misma. Esto, como les explicaba, se debe al número de dispositivos con accesos directos al ambiente de esa base de datos. Otra desventaja son las herramientas del cliente y la base de datos utilizadas en el diseño de dos capas constantemente están cambiando la dependencia a largo plazo de cualquier herramienta. Puede complicar el escalamiento futuro a las implementaciones es decir, que utilizando este sistema de herramientas, tanto del cliente como de la base de datos, lo que puede implicar es que existan, digamos, imperfectos a la hora de implementarse nuevos escalamientos futuros, como por ejemplo, modificación de la base de datos, nueva implementación de nuevos atributos o quizá la implementación de nuevas herramientas dentro de lo que es el diseño. Todo esto vendrá a provocar imperfectos que podrían perjudicar directamente a los usuarios directos, que serían los usuarios finales, siempre y cuando que se esté trabajando en el sistema de dos capas. Hola, hoy voy a explicar lo que es la arquitectura de tres capas. Como todos sabemos, la arquitectura de tres capas también se aplica en las aplicaciones de escritorio. La arquitectura de tres capas es un diseño reciente que se introduce con una capa intermedia en el proceso. Cada capa es un proceso separado y con beneficio definido. La arquitectura tradicional de tres capas sienta la interfaz de usuarios en el computador final, que es un cliente. La arquitectura basada en la web transforma la interfaz en busca de existencia, en el color de la web, al igual que el usuario final. Como vemos, este es el modelo. Como se puede ver aquí, puede tener un navegador con distintos clientes y estos técnicos tienen conexión hacia la web. Aquí hay un modelo de aplicaciones que son la vista web y en otro lado, un servidor dedicado puede ver lo que se encuentra, una base de datos específica para la aplicación que fue diseñada. La ventaja de la arquitectura de tres capas. Las llamadas de fases de usuarios en la estación de trabajo son más rápidas y son más flexibles. Con la arquitectura de tres capas, la interfaz de clientes no es requerida para comprender y comunicarse con el sector de datos. O sea que no es muy necesario que la aplicación esté instalada o diseñada en el cliente. Solo es necesario que tenga el acceso a internet y un error de internet y este tendrá acceso a él. Un elemento de la ayuda de TESCAPA es que está basada en web. En el web es que puede incrementar el tráfico de la red y requiere más balance de carga y tolerancia falla. Esto, por ejemplo, es cuando sobrecarga el sistema y la tarde llamada sobrecarga. Y esto puede ocasionar que la transferencia de información vía internet se cae, se sobresatura, o que hay un punto de saturación que ya no puede ser más solicitiva hacia la base de datos. Los exploradores actuales tampoco son iguales todas. Así que hay una diferencia entre mandar una información que son desde Explorer, desde Internet Explorer, o desde Google Chrome. Así que también es una gran de verdad que posee la aplicación en web. También los proveedores también pueden variarse de eso. Puede ser lenta o mal organizada. Y muchas organizaciones están forzadas a escoger uno a otro. Mientras otras ofrecen otro tipo de ventaja. La arquitectura MC y Model 2. La arquitectura Model ViewContent surgió a partir de un patrón arquitectónico para el desarrollo de la interfase gráfica del usuario en un torno de SmallBank. Su concepto se basa en separar del modelo de datos de la aplicación de su representación de cara al usuario y la interacción de estos con la aplicación mediante la división de la aplicación en tres partes fundamentales, lo que es el modelo, el cual contiene la función lógica del negocio, la vista, que es la muestra de la información que requiere, y el contenido que recibe o interpreta al usuario la información que él necesita. Y es la capa donde se está actuando el modelo y la vista del usuario, donde se pueden provocar cambios y hacen datos, y hace reputación de datos internos. Esta etiqueta ha sido muy amplia y ha demostrado que se propia para que sean aplicaciones web y se adapta a las tecnologías de plataformas J2EE. De manera que el modelo contiene la lógica del negocio, sería modelado por un conjunto de clases Java, existiendo dos clases alternativas de implementación. Utilizando objetos Java, tres años llamados poslos, o bien utilizando EJP, Interpass Beam, el sistema cuyo es mayor necesidad de concurrencia o distribución. La ayuda proporcionada a través de una aplicación dinámica web, siendo para la simple página HTML. Existen muchos file work que generan estas páginas para partir de distintos formatos, siendo más importante de este JSP, JServerPage, que mantiene un conjunto de tags XML que proporciona una interfaz sencilla y adecuada a las clases Java y objeto. Esto es más o menos para decir una arquitectura que es la cual está diseñada específicamente para lo que es JSP, que es otra modalidad, tales como PHP para la configuración y creación de páginas web y aplicaciones. Esta hace una unión general entre una base de datos creada, ya sea MSQL o Pogri, que son utilizadas muy bien y son generadas para las aplicaciones web. El control de la plataforma se desarrolla mediante servers y entre nuevas vistas y JSP. La arquitectura de la aplicación otorga varias ventajas clave al desarrollo de la aplicación en web de Atacando, que al separar de manera clara y lógica el negocio de Vista permite la reusabilidad del modelo, de modo que la misma implementación de la lógica de negocio que maneja. La aplicación puede ser usada en otras aplicaciones, sea en web o no. Esto quiere decir como una reutilización de la lógica del negocio, que sea código o modelado, puede ser usada en otras aplicaciones parecidas o de giro de negocio casi parecido y no necesariamente tiene que ser web. Si se conserva de una manera muy buena, se puede pasar directamente a aplicaciones de escritorio. Permite una sencilla división de roles dejando que sean diseñadores gráficos y conocimiento de programación o desarrollo de aplicaciones que encarguen la realización de la capa de vista. Esto quiere decir que cualquiera que tenga una buena idea de diseño puede diseñar una aplicación web y los programadores acercarían que esta funcionara de una forma eficaz, eficiente y fácil para los usuarios finales. Bueno, eso ha sido todo por nosotros. Espero que les haya gustado nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Gracias.